Hola a todas y bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo una reseña sobre estos dos productitos que han sacado Primer en colaboración con una influencer española Así que vamos a comenzar Pues os cuento un poquito sobre estos dos productos que son a los que vamos a ir a hacer la prueba Este es un conjunto de labial un bálsamo labial con un gloss y este es un iluminador Esta colección pertenece a Natalia Osona una influencer española que ha hecho en colaboración con Primer Este, pensando inocente de mí que no iban a traer en Alicante y gracias a Dios compré en Madrid le pedí a un amigo mío que me lo comprara porque vive en Madrid que fuera me hiciera a favor que me comprara cualquier labial me daba igual el color porque la verdad es que los tres colores si no me recuerdo eran tres son preciosos y bueno, pues me cogió el rojo La caja es preciosa absolutamente preciosa a mí por lo menos me encanta es metal, me encanta y lo que sí que le veo un defecto tanto a esto como al resto de los productos que yo he visto ya en persona o en foto es que no pone en ningún sitio su nombre me hubiera gustado que hubiera puesto Primer by Natalia Osona o Natalia Osona by Primar no sé, algo pero en ningún momento lo pone o sea, tú vas lo ves ay que mono te lo compras si no sabes que es una colaboración iluminador exactamente igual de iluminador creo que también habían tres y me cogí este rosa porque el otro era un dorado y el que había no me acuerdo que tono era exactamente pero tenía destillos dorados y a mí esos tonos para iluminador me van fatal así que me cogí el rosa mirad que bonito es este sí que es de Alicante este sí que lo encontré fui al Primar de Alicante y sorprendientemente porque aquí en Alicante no sé por qué no traen casi nada de maquillaje estaba y cuando lo dije me lo llevo y vamos a hacerle swatch bueno pues vamos a empezar por este producto de aquí que es el iluminador más de cerca se ve así este es el precio por detrás los ingredientes lleva el plastiquito este protector es cultifree y así es vamos a hacer un swatch rapidito si he visto morados que más saca sangre bueno así a simple vista no parece que hago mucho reflejo ahora lo veremos en nuestro rostro a ver qué tal se queda porque claro aquí pues no es igual en el dedo se queda más reflejo y este es el kit de labial he estado intentando mirar a ver los ingredientes uy los ingredientes si aquí ponía algo de instrucciones o algo pero nada estos son ingredientes nada más y también es cultifree 3.50 pero he visto que en otros sitios como por ejemplo aquí en Alicante os recuerdo que este es de Madrid valía 4 euros no sé cuál es el motivo de este cambio de precio al abrirlo es así y vamos a empezar con el labial en barra es todo emplateado perfect coat lip gloss bal lo típico de fecha caducidad y demás y al abrirlo es así sé que está desenfocando un montón pero claro el tipo de producto y este es así vamos a hacer un swatch para que coja este color intenso hay que darle un par de pasadas pero bueno en cierto modo es comprensible porque es un bálsamo más que su fórmula es más bien un bálsamo no es de estos mates ni nada de eso y bueno el gloss no lo había enseñado es bastante simple shield gloss y bueno pues la tapa de ahí tan plateado haciendo juego y luego de abajo transparente no es muy grande y la verdad es que da bastante brillo transparente vamos a probarlo como he dicho en los swatch mientras me quito el aceite no sé cuál es el motivo el por qué valen más caro aquí en Alicante los labiales además es que estaba en una pegatina encima de la pegatina o sea no es que estamos hablando de que venían directamente con esta pegatina negra con 4 euros no era encima de esta pegatina la típica de descuento de primar que es así un naranja rojizo color raro encima ponía 4 euros me voy a delinear vale porque al ser un bálsamo me da pasarme cosa lo que sí que vamos a hacer primero a pasar para que veáis cómo quedaría y luego ya pues intensificaremos para que quede más bonito y veáis un acabado más que no sea tan traslúcido vale pues ya está mi duda es que por lo que he mirado las instrucciones es que no sé si es que esto se usa por separado o junto así que vamos a hacerlo de las dos maneras primero voy a usar este este como es un gloss normal pues no lo vamos a probar pero luego se lo aplicaremos encima después de ver cómo queda este solo vamos allá así es como quedaría una pasada ahora yo voy a darle más pasadas para que veáis cómo a mí me gustaría más personalmente y cómo yo lo haría vamos a aplicarlo primero voy a empezar por el pómulo esa zona oh ay me gusta porque veo que me queda a mí personalmente muy natural con la piel parece glow mío natural vamos a darle un poquito más para que vosotros lo veáis mejor en cámara me encanta y ahora voy a darme pues unos pequeños toques de luz por el resto aquí en la nariz aquí y en el lagrimal sabéis que me encanta uy creo que este va a ser a partir de ahora uno de mis iluminadores favoritos sospecho que finalmente los labiales estos tanto el gloss como el brunette en barra no me sale la palabra van por separado pero bueno como propósito de probar vamos a ponerlo encima y digo que van separados porque este ya tiene mucho brillo de normal pero bueno vamos a probarlo para no manchar de rojo obviamente da muchísimo más brillo pero yo creo que esto va por separado y bueno pues este es el resultado la verdad es que el iluminador me ha encantado el labial pues bastante bien un labial rojo así más hidratante y pues el gloss pues un gloss la verdad es que son tres productos que me han gustado bastante no puedo decir este me ha gustado no están bien y el iluminador bueno es que me ha encantado ya está aquí el vídeo y espero que os haya gustado darle manitas arriba suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita recordad que todos los lunes miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad y que aquí todos los domingos a partidas de media adiós a partidas de media